Que nunca pensó... Ay, esa película la decimos aquí... La del FIACA ¡Abrómate! ¡Abrómate! ¡Abrómate, penecito! Hermana, si vos misma me dijiste andate que yo me quedo con los chicos Claro que te dije Pero esa parte también Y esa parte también Lo que pasa es que Rubia me desorientó para siempre Que se yo ¿Cómo Rubia no desorienté? Porque usted antes... Hace 7 años por lo menos que estoy... Sí, sí, más o menos Me estoy aclarando de a poco, ¿no? Lo que yo calculaba, 7, 8 años, más no hace Y que hace 8 años que no me ve No, no, pero que se yo, cambia de cada rato, de peinado, de... No cambia cada rato, nada Yo siempre pelón, pelón y otra cosa Ay, Rubia, Rubia La ironía de Jala para la gilada Estás hablando con Aníbal, el number one Centro Roche, Pule, Waze, Bodevile, comités... ¡Eche, Tano, Tano! ¡Tano! ¡Tano! ¡Tano, para, eh! Si me rompes a mí me lo llamo al patrón Y te voy a poner de patitas en la calle A vos, a tu familia, taller de costura, todo Si vos Si querés hablar, me vas a bajar a la calle ¡Aire! ¡Aire! ¡Claro! ¡Claro! ¡Usted defiéndalo! ¡Defiéndalo! ¿Sabe por qué lo defiende? Porque el nene es criollo Si, la tengo vista, pará, pará No me diga Dame una punta ¿Cómo una punta? Susana... Eh, no, 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 eh Susana Sí, Susana, linda punta ¿Cuántas Susanas hay? Y la reflexión final que puedo dejar es que como diría Johnny Tolengo Ante una fiesta tan linda ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé! Linda, qué lindo, qué lindo Qué lindos recuerdos Inolvidable Cala, inolvidable Cala Lo mejor es despedirte con un aplauso como los que tuviste toda la vida Mi compañero querido de tantas, de tantas cosas Y perdoname por haberme puesto esa peluca felpudo que tenía puesta ahí en el contra ¿Qué era ese pelo? Era horrible Gracias, cala, besos, cala, besos, te quiero Ustedes donde estés, te quiero Tenerife 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 Tenerife